Hola chicos y chicas, bienvenidos a GamerHispano. Estamos ante una toma falsa o una especie de modificación, en este caso con una prueba de paso de grabación. Vamos a hacerla de Pokémon Espada, en este caso. Me falta una cosa por configurar, sería establecer la pantalla en doble, perfecto, ahora podría haberla en este laser, no creo que haya ningún delight ni retraso aparentemente, y vamos a ver donde lo dejamos, chicos, justamente este gameplay de pruebas, vamos a intentar hacerlo por lo menos de una hora o menos. Bueno, porque hace poco se me actualizó tanto el Windows 11 como una actualización de OBS, por lo tanto un poquito se me ha ido al trache las configuraciones que yo tenía previas a esto, a todo lo que estaba haciendo anteriormente, los gameplay y demás, así que recién he visto que ha habido fallas de un poquito de delay, de retraso, con respecto a que, por ejemplo, disparo y escucha el sonido después, ¿sabéis? Una cosa así. Entonces aquí, vamos a ver cómo va. Empezamos, chicos, con Pokémon con Pokémon Escudo, perdón, con Pokémon Espada. Un momentito, voy a limpiar el mando mientras que se acabe. Vamos a ver cómo se nos da. Ah, y de paso, chicos, quería hacer fuera de cámaras una rectificación aquí, ¿vale? Porque esto va después del directo número 10, ¿vale? El directo 10 es el último directo que he hecho de Pokémon. Ya no me voy a ver, creo yo, más directo a menos que yo lo veo necesario, ¿vale? Hemos sido campeón de la liga Pokémon, ¿ok? Pero, no conforme con ello, ha habido un postgeist un poquito interesante, en el cual se han visto dos enemigos como... ¿cómo era? Dos enemigos que vestían de rojo y azul. Y ahora veremos, ¿no? Y quiero evolucionar, chicos, a un Pokémon, ¿vale? No sé si me va a dejar ir para atrás. O me obliga a enfrentamientos. Necesito evolucionar a este Pokémon y a capturar un Duraludón, ¿vale? Es mi intención. No sé si me va a dejar. Sí, pues me deja ir para atrás. Así que vamos a intentar evolucionar a este Pokémon primeramente, ¿vale? Vamos a olvidar el modo historia, después lo haremos, no es ningún problema. Me voy a sentarme primero en lo que quiero hacer, ¿vale? En el directo 10 ya se vio lo que pasó. Luchamos contra Zacian y Samacenta y contra esos dos, ¿no? Esos dos individuos que ya le vencimos. Pero vamos a intentar, ya de noche, aprovechar ahora en el juego para intentar evolucionar a este Pokémon que evoluciona por la noche y a ver cuál de los Duraludón me conviene. En este caso creo que va a haber uno que se puede capturar aquí y ya sea el lugar exacto. A ver. Golpe calor, este va a ser interesante, ¿eh? Voy a comprar uno. Sí. Y un foco resplandor. Creo que también. Sí. Ahora compraréis el Pokémon. De momento, vamos a seguir ganando puntos y eso. Sé donde se encuentra un Duraludón, ¿vale? Ya he visto vídeos fuera de cámaras, ¿vale? Y lo he visto. ¿Vale? Bueno, que se lo queda pillado. Aquí se encuentra después de la Liga Pokémon. Uno, ¿vale? Y él va a revivir. Y quiere evolucionar de fuerte a Frostmoth. Llevándolo en equipo. Y también. Combatiendo, se sube el nivel, ¿ok? Lo que no sé es si con Caramelos raros también se sube. Al subir el nivel también afecta. Yo no sé yo eso. Vale. Está nevando. Vale. A ver por dónde empiezo. ¿Cómo tenemos a Frostmoth? Perdón, a Snow. Snow. Vamos a subirle un nivelillo. Tiene Campana alivio, ¿no? Cascabel alivio. Y lo vuelve más amistoso. Creo que era este el objeto, ¿no? Yo no sé si hay otro objeto. Yo creo que sí. Que es el único objeto que le puede subir la... La felicidad, ¿vale? Hemos intentado con Caramelos raros. Y nos sube y nos evoluciona. Así que no. No se puede. Entonces vamos a intentar... De esa manera. ¿Vale? A ver si de esa manera... Evoluciona. Y podamos obtener a Duraldon por ese método también. Por intercambio. ¿Vale? Igualmente yo guardo de partida. Podemos capturar a Duraldon primero. Y veo que... Y si veo que no evoluciona este. Igualmente dos Duraldon no es necesario. Vale. Ok. Un momentito. Vale. Duraldon se encuentra en la otra parte de esa... De esa parte, ¿no? Vale. A ver qué pasa. Un Fesan. Aquí se ganan rápidamente puntos de vatios, de hecho, para lo MT. Así que no os preocupéis. Porque lo ganamos rápidamente. Vale. De 200 en 200 puntos, como estáis viendo. No lo vimos de 50 en 50, que es como antes. Como iba antes. Ahora, que es de 200 en 200. Evidentemente se ganan más puntos rápidamente. Vale. A ver. 200 vatios. Estoy intentando a ver si puedo ganar la tierra viva. Lo estoy buscando. A ver, la tierra viva. Un momentito. Al caminar mucho en bicicleta también. Se sube la amistad. No sé si por donde he terminado el tiempo. O cuanto más... Cuanto más... Cuanto más... Tisca, laborato, juego sucio. Hay buenas MT aquí, chicos. Hay muy buenas MT aquí. Hay que aprovechar en este juego. Qué pena que he empezado tan tarde en este Pokémon Espada. De octava generación. He empezado muy tarde. Es la gran pena. Pero bueno. Al menos me ha acabado ya el juego. Fue la parte de esto. Evidentemente esto es un gameplay que estoy grabando. Porque digo. Bueno. Vamos a intentar inmortalizar. Cómo capturo a Duraludón. Que durante el directo no lo hice. Durante el último directo que hice. Del número 10. Pues no lo hice. No lo grabé. No lo grabé ese momento. Pero bueno. Aquí vamos a intentar inmortalizarlo. Cómo capturo a Duraludón. Y de paso. Cómo evoluciono a la polilla. ¿Vale? Del gusanito a la polilla. A ver si puedo. Lo vamos a intentar en este gameplay. Si en una hora no lo consigo. Mala suerte. Vale. Un momentito. 200 vatios más. Estas son las que hay que probar bien. Porque se pueden olvidar algunos objetos. Mira. Un Drapion. Un Drapion. ¿Lo atrapamos, chicos? Este no lo he visto yo. Eh... Pues de paso vamos a atrapar a Drapion, chicos. ¿Qué os parece? Venga. Drapion. Es veneno sinistro. Un modo salvaje. Ok. Vamos a... Tengo un campo eléctrico, ¿no? A ver si puedo un comido de rayos. Espero no matarlo. Espero no matarlo. Vale. Veneno X. Vale. Pega duro. En este Drapion que tiene cuidado. Porque pega bastante duro. Vamos a intentar paralizarlo. Y paralizado que está. Perfecto. Perfecto. Vale. Ahora, como estamos de noche, vamos a utilizar una Ocaso Ball, ¿vale? Aprovechamos que está de noche porque las Ocaso Ball son efectivas. Especialmente cuando es de noche o cuando estamos en cuevas, dentro de cuevas. Así que igualmente estamos de noche. Está paralizado Drapion. Va a ser muy efectiva. Vale. Y Drapion es veneno sinistro. Ahora ya veremos sus estadísticas, sus cosas. Y espero atraparlo aquí. Ya. Y paralizado encima. Así que es fácil. Drapion atrapado. Este Pokémon no lo tenía yo, ¿vale? Vale. Drapion se ha registrado la Pokédex. Ok. Scorpiobro. Veneno sinistro. Pues es un veneno muy potente, pero que usa muy poco. Con la extraordinaria de fuerza que concentra, al enfurecerse podría ser añicos un coche. Ahora vamos a ver las estadísticas y todo eso que lleva Drapion. A ver cómo es. Mmm. Armadura batalla con veneno X, tijera X, acupersión y tritural. El veneno X y el tritural es por stat, ¿vale? Naturaleza cauta. Muy defensivo. Mayormente muy defensivo, sobre todo por la física. Y sí, bastante interesante este Drapion. ¿Vale? Está bastante interesante. Vamos a dejarlo en el PC. Vamos a ir a por Duraludon, ¿vale? Que es el que estoy buscando. Igualmente, Drapion viene muy bien, ¿vale? No está de más un Drapion. Está bastante bien. Cuando me pongo Pokémon, pues mejor, ¿no? Criar Pokémon y todo eso, pues, enriquece la Pokédex y hay que completar al máximo la Pokédex. Vale, por Duraludon. Se encuentra por aquí. Tengo entendido. Se encuentra por aquí, por esa parte. Es un Golur que vamos a quitarlo. Vale. Por esa parte baja, de la ladera. Vale. Puntitos que se ven en su mando. Silla del gigante. Vale, se encuentra cerquita, ¿eh? Ese Duraludon se encuentra cerquita. Un Lali. Ya lo hemos capturado. Vale. Dos puntitos. Es bueno siempre acumular puntos porque después lo canjeamos con las MT. Vale, está por ahí cerquita. Está el Duraludon, me parece. Y un Stilis también hay por ahí. Stilis, Duraludon. Vale. Mira, aquí tenemos la hierba. Bueno, este es otro vendedor. Le pasamos a comprarle si tiene tierra viva. Esfera Ural. Plancha Corporal. Pues va a venir bien las dos, ¿eh? Esfera Ural, que no tengo ninguna. Y Plancha Corporal. Vale, Mega Cuerno también está ahí. Atención, chicos, que creo que por aquí... Debería aparecer... El Duraludon, el Pokémon que estoy buscando. Supone. Ah, pues que es de noche, ¿no? Ah, aquí está. Aquí está, Duraludon. Ahí está. Vale, voy a hacer una cosita. Creo que... ¿Cuánto le queda para evolucionar? Bueno, para subir de nivel un poquito. Esta va... Vale. Vale. Vamos a por mi primer Duraludon, chicos. Este es Duraludon. Es de tipo acero. Y tipo dragón. Vamos allá. ¿Él va a trabajar conmigo? Ah, pues no. Me da la espalda. Hola, Duraludon. Ahora sí. Por fin, chicos. Aquí está Duraludon. ¿Ok? Voltoon. Vale, vamos a intentar, como siempre... Está granizando. Vamos a intentar una Ocaso Ball. Bueno, no sé. Veloz Ball primero. Si no, pues Ocaso Ball cuando lo paréis. No sé qué radio de captura tendrá este Pokémon. Pero bueno, igualmente... Pues no. No se deja capturar fácilmente. Represión Metálica, pero ha fallado. Vamos a intentar hacer una cosita. A ver. Vamos a primero paralizarlo. Y después... Carantoño. Que va a ser el daño neutro, puesto que es acero también. ¿Vale? No es super efectivo. Vale. Foco Resplandor. Espero que sea modesta. Bueno, bueno. El Gronisio también me va a golpear. Vale. Ya está paralizado. Vamos a cambiar a... A ver. A cuál. Bueno, a este mismo. A Sindu Ray. Espero que no lo mate. Espero que no lo mate. Abuzarro. El siguiente ataque creo que es... Crítico. Vale. Un Nitro Carga. Creo que es daño neutro. No lo vamos a matar. Vale. Un momento de velocidad. Vale. Ahora sí. Vamos a tirarle... Una Ocasmo Ball. ¿Vale? Lo que pasa es que este no va a ser con habilidad oculta. Pero bueno. Se puede cambiar la habilidad aquí, me parece. Por un objeto. Y eso no va a haber ningún problema. Ocasmo Ball. A ver qué pasa. Puede ser el primer Duraludon que me atrape. Una. Dos. Tres. Y sí. Atrapado. En primer Duraludon. Ahí vemos. Chicos. Ahora vamos a ver qué naturaleza es. Sedra. Snow también. Aumenta un nivel. Espero que... Evolucione. Y de hecho evoluciona. Qué bien, chicos. Y de hecho evoluciona. Vamos. Podemos tener dos Duraludones. Si este no me gusta, vamos por otro Duraludón. Igualmente este también se ha actualizado a Pokédex. Frostmog. Ya tenemos Duraludón y Frostmog. Vamos a ver la Pokédex. Las dos descripciones. Genial. Snow ha evolucionado a Frostmog. La polilla helada. Ahora veremos. Las dos descripciones. Tanto de Frostmog. Primero. Que es polilla hielo. Es de tipo hielo. Bicho. La temperatura de sus alas es de menos 180 grados. Sobrevuela el campo esparciendo sus gélidas escamas. Como si de nieve se tratase. Vale. Y ahora la otra descripción. Bueno. Danza el Eteo. Perfecto. Viento y hielo. Bueno. Ha aprendido movimientos. Danza el Eteo. Viento y hielo. No sé si. Y ahora Duraludón también aparece en registrado en la Pokédex. Chicos. Aleación. Es Pokémon Aleación. Duraludón. Acero Dragón. Su cuerpo es similar a un metal líquido. Perdón. A un metal pulido. Que leo muy rápido. Es tan ligero como robusto. Sin embargo tiene el defecto de que se oxida con facilidad. De tipo Acero Dragón. Vamos a ver naturaleza y todo eso. Vale. A ver como es Duraludón. Pues metal pesado. Y naturaleza totalmente desfavorable. Bueno. Pues vamos a entender que a enviarlo. Donde ya sabéis. Vale. Duplica su peso. Vale. Al duplicar su peso. Bueno. Puedo apagar. A ver. Garra Dragón. Poco resplandor. Represión metálica. Abusada. Bueno. Vamos a ver si el otro. El otro Duraludón que me den. Va a ser con naturaleza favorable o cómodo. De momento. Vamos a alejarnos de aquí. Un momentito. Este ya lo he preguntado. ¿No? De las... Eh... Esfera Ural. Bueno. Vale. Era en ciudad. ¿No? Ciudad pun... ¿Cómo era? Puntada. No lo sé. ¿No? Pues ya sabemos donde se atrapa Duraludón. Chicos. Puntera. Ciudad puntera. Creo que era por aquí. Sí. En una de las casas. Ahora guardo partida. Y no sé. Y por si acaso. No voy a ser que sea desfavorable. Igualmente. Puedo crear Condito. Puedo crear Condito. El Duraludón ese. A ver si sale con naturaleza modesta. O algo así. Y la prendo pulso dragón. Foco resplandor. Por o como sea. Frosmos. Vale. Vamos a ver un momentito. La estadística de Frosmos. Antes de intercambiarlo. Que es este. Ya le podemos quitar el objeto. Evidentemente. Porque ya ha evolucionado. Vamos a ver la estadística. De Frosmos. Pokémon tipo bicho hielo o hielo bicho. Bueno. Ataque especial bastante elevado. Eso ya de entrada. Defensa especial media alta. También está bastante bien. 110. Velocidad. Coge un poco. Y polvo escudo. El polvo de la escama. Protege de los efectos secundarios. Y tenemos. Nieve polvo. Esto hicimos. Lanzaleteo. Para bostear su ataque especial. Defensa especial. Y velocidad. Tres estadísticas. Se puede bostear este Pokémon. Pero bueno. Está bien. Está bien. Yo creo que. Puede dar la sorpresa. Ahora vamos a jugar la partida. Antes de intercambiar. Con el chico. Que quería un Durardón. Por Frosmos. Pues yo creo que el Frosmos. Es más complicado. Porque hay que evolucionarlo. Con felicidad. Ahora dónde era. Dios. Es que yo no me acuerdo. De cuál. De las 200 casas. Ahora me acuerdo. Era un chico. Ahora me acuerdo. Este era. No. Este no era. Bueno. Hay que ir de casa en casa. Ya es que ni me acuerdo. Pero era por este final. Creo que era por aquí. ¿No? Creo que era este. Vamos a jugar la partida. Vale. No. Este no era. Entonces. Es que ya no me acuerdo. Quién. Hacía el intercambio. Una de estas casas era. Eso es seguro. Y esta mujer no era. Que va. Tampoco. Esta mujer tampoco era. Vale. A ver. Creo que era este chico. ¿No? Vamos a jugar la partida. Igualmente. Vale. Aquí lo dice. Estoy buscando un Frostmog. No podrías. No tendrías uno. Y si es así. Me lo cambias por mi Duraludón. Venga. Vamos a decirle que sí. Hemos jugado la partida. Si no nos gusta. Pues igualmente. Con cargar partida antes. Ya no perdemos el Druzmod. En la polilla de hielo. El Druzmod. Frostmog. Perdón. Frostmog. Vale. Adiós Frostmog. Caturado con. Una Pokéball que hace más pelificada. A ver. Me da Duraludón. Duru Duru. Dururu. Vale. De. Cuida bien de que tú duro. Espero que sea naturaleza modesta o mansa. Ahora sí. Muchas gracias. Este es tan bello que decían. Sigue de inspiración para mi próxima obra. Pues nada. A ver qué dice. Vale. Vale. A ver qué naturaleza es el. Duraludón este. Al nivel 50. Vale. Tipo acero. Dragón. O cualquier otro. Metal pesado. Es firme. Ah vale. Este es firme chicos. O sea. Este va a atacar. Por la parte física. Siente mucha curiosidad. Por todo. O sea. Igualmente. Este Pokémon puede atacar también por la física. Puede atacar. De manera. Sí. De manera. Por la física. Defensa férrea. Aunque su principal basa. Es el ataque especial. Pero. También puede atacar por la física. Vale. Vamos un momento. A la guarda. Al centro Pokémon. A ver. Que puedo aprender por recordación de movimientos. A ver. Si puedo aprender cabeza de hierro. Repreción metálica. O no sé. Algunos de esos movimientos que. Puede venirle bien. Pero por lo físico. A ver. Me interesa más por la parte especial. Pero bueno. No me esperaba hecho. Recordador de movimientos. Vamos a darle a Dururu. A ver. Qué pasa. Puede aprender. Garra metálica. Malicioso. Golpe roca. Basto impacto. Gola dragón. Pero no aprende. Cabeza de hierro. No sé. O más adelante. Defensa férrea. Basto impacto. Es que lo suyo. El único movimiento que aprende aquí. Es el garra metálica. Bueno. Garra metálica. Por cuál. Por la defensa férrea. Eso tampoco. Metal pesado. Sí. A ver. Y cómo que está. Ah. Porque este está al 65. Defensa férrea. Corra dragón. Basto impacto. Ahora. Este está al 65. Poco resplandor. Represión metálica. Vale. Pues. Obviamente. Me queda mucho que aprender todavía. No sé. Sin probar. A la suerte. A ver si sale modesta. ¿No? De momento dejamos aquí chicos. En Gamer Hispano. Bueno. Conseguimos al final. Duraludón. A ver. Y ha sido bastante fácil. Más fácil de lo que pensaba. Duraludón. Pero bueno. Este es el que yo no sé a dónde sale. Habitat. Este sale en la ruta 10. ¿Dónde más? Aquí. En el. Aquí. Si lo veo. Stone Juniors. Si lo veo. Lo capturaré. Pero ya como Chogo tiene 3 años. Desde que salió. Pues ya no. Tampoco. Es una sorpresa. Qué pena chicos. Empezar esto tan tarde. Pero bueno. Aquí lo vamos a dejar chicos. En Gamer Hispano. Aquí tenemos a Duraludón. Por fin. ¿Vale chicos? Y nada. Pues es un gameplay cortito. De 25 minutos. Más o menos. 26. 25 minutos. Donde por fin hemos conseguido. Al poderoso Pokémon. Un tipo acero. Dragón. Duraludón. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Y de paso también. Hemos visto como evoluciono. A la polilla. Y hemos intercambiado. A Frostmots. También por Duraludón. También hemos conseguido un terapia. Así que. Hemos conseguido 3 Pokémon nuevos. Entre comillas. Así. Uno por evolución. Y dos por captura. Bueno. Y por intercambio. También. Nada más chicos. Yo me despido. Y. A ver. Un momento. Ya por último. Vamos a darle a la Y. Duraludón. También se consigue en la ruta 10. En la parte esa que os he dicho. Está ahí. Y por intercambio. Y bueno. Y en algunos pozos. ¿No? De. En la parte de la ruta 10. En algunos pozos de eso de. De la zona de. De aquí. ¿No? De estas partes. ¿Ok? Pero bueno. Mientras tanto. Pues ya hemos conseguido 2 Duraludones. ¿Ok? Nada más chicos. Yo me despido. En que me dispano. Y con esta imagen. Estoy por satisfecha. La captura de Duraludón. El Pokémon. Acero. Dragón. Hasta luego chicos. Espero que os haya gustado. Y lamento que es un poquito más largo. Pero bueno. Estoy haciendo probaturas. Como tomas falsas. Porque bueno. Pues necesito. Hacer probaturas. Porque. El OBS. Pues a ver si me va bien. A ver si me va tan bien. Y etc. Etcétera. Espero que os haya gustado chicos. Hasta luego. Adiós.